¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy por la montaña hasta que me abrace el mar Por la Pachamama que nos da la libertad Voy por los caminos que nos llevan a la verdad La cena del indio para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol ¿Para qué vivir tan separados? Si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir ¿Para qué vivir tan separados? ¡Vamos a vivir sin florentos! Vamos todos en el mismo tren de la reactivación Juntos somos más Multimedio por Inglés